Como vuelve la aguja el cero, como vuelve la golondrina, como va y vuelve la neblina, como vuelve al nido el tero, como se va el viajante pero sabe que un día va a volver, como el amanecer que después de ser noche vuelve, como el tiempo que todo resuelve, la risa también va a volver. Por eso no llores mujer, secar tus lágrimas quiero, o que rieguen este suelo sobre el que también va a llover, para que un día puedas ver, cuando lleguen hasta el río, ese que una vez fue mío, y se convirtió en la mar, para las nubes alimentar, y llover y ser el río, y llover y ser el río en que tu rostro has del cuadar. Vuelven las cuatro estaciones, los sonidos que no están, vuelven los que se van, convertidos en canciones, vuelven en oraciones y se vuelven a marchar, porque nada ha de quedar, todo se debe mover, nunca es tarde para ver, que el tiempo es circular. Por eso no llores mujer, secar tus lágrimas quiero, o que rieguen este suelo sobre el que también va a llover, para que un día puedas ver, cuando lleguen hasta el río, ese que una vez fue mío, y se convirtió en la mar, para las nubes alimentar, y llover y ser el río, y llover y ser el río, en que tu rostro has de enjuagar, y llover y ser el río, en que tu rostro has de enjuagar. Y llover y ser el río, en que tu rostro has de enjuagar, y llover y ser el río, en que tu rostro has de enjuagar. Gracias por ver el video.